¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Bienvenido a Producciones Morales SICU! ¡Aquí está el Rojo! ¡Aquí está el Rojo! ¡Aquí está el SICU! ¡Alexander! ¡Aquí está el Rojo! ¡Aquí está el Rojo! ¡Aquí está el Rojo! ¡Aquí está el Rojo! ¡Teók reflexión! ¡Gracias! 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 Oigan, oigan chupete, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Siento decirte que hay un pequeño error acá, ya que no es su turno. es el turno de otro artista el cual voy a presentar a continuación así que por favor, si es tan amable retírese un ratito cuando sea su turno, yo lo aviso un ratito, cuando sea su turno yo lo aviso usted va después si yo lo aviso ok, listo, ahora sí quiero presentar para todos ustedes a un gran artista él es músico, cantante e imitador aquí está, desde Costa Rica Leandro Antonio música, por favor que no es su turno que no es su turno es su turno de la tiza por favor, sácase no, no, no listo no, lo hice si, yo lo aviso ok, ahora sí si, yo lo aviso listo ya listo, ahora sí quiero presentar a este artista él es músico, cantante e imitador de Costa Rica Leandro Antonio y el público con las palmas palmas, 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 palmas y el público yo lo aviso lo aviso ya, pues, vamos a pasar la nata es una A ver, caballero, por favor, te explícame por qué me está interrumpiendo, ¿por qué entra usted? Lo que pasa es que yo quiero participar. ¿Usted quiere participar? Sí. A ver, dígame, ¿qué hace? Participo. Sí, pero ¿cómo? Participando. Me refiero a mis cerebritos, ¿qué es lo que igual es su especialidad? Soy músico. ¿Usted músico? Claro que sí. Oiga, ya no, lo que le pasa es que usted toca de todo el canso de instrumentos. Toco muchos instrumentos. A ver, ¿cómo cuál es? Mi toco trompita, con voz, clarinete, salsopomito, nervado, contra abajo, contra abajo, contra arriba, y más para abajo. Ah, ¿han tocado de todos? Sí. A ver, dígame su familia, ¿también son músicos? Toda mi familia son músicos. ¿Todas sus familias? Sí. A ver, mencionen alguno y ¿qué es lo mismo que toca? Mi tía María. Sí. Tuve la batería. Guau. Mi tía niñador. Ajá. El pleno. Excelente. Mi tía Ramón. Sí. El agarrado de Dios. Ajá. Mi queridita. Sí. La trompita. Qué raro. Mi diámbulo. Sí. Momentos. ¿Qué toca es? Excel de plantas. Ah, no hay más raro. Ok. ¿O sea que usted toca ir cualquier instrumento? Sí. Listo. Más raro. 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 ¡Bien aplausos para los premios! ¡Pues adelante! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Cop! 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 Siempre me pido decir esto. Para hacer que aparezcan la danza, tenemos que decir las palabras mágicas correctamente. Porque si no lo hacemos, podría pasar a la moral. Las palabras mágicas son Miska, 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 Miki, Más. Vigame conmigo. Miska, 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 Miki, Más. ¡Es la casa de Miki, Más! ¡Es la casa de Miki, Más! ¡Es la casa de Miki, Más! Vigame conmigo a pasar a la pista. ¡Kip to! ¡Ótrico! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Tenemos que pasar a la mesa y bailar! ¡Vamos! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Tenemos que pasar a la mesa y bailar! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! ¡Vamos a ver todos los niños que van a bailar con mi chiquillo! Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños, se presentan en los consentidos de producciones morales, que vivimos en todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dicen adiós a todos los niños. Vicky Vivao se va y le dice adiós a todos los niños. ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Te bloqueo de mi Facebook! ¿Cómo me va bloquear si ni siquiera me tiene agregado? ¡Te bloqueo! ¡Ya, claro! Ok, ahora sí, gracias a todos de ellos. Quiero presentar a dos grandes balonistas, hermanos González y el público. ¡Gracias! 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 Los hermanos Borja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquilidad! ¡Destresa! ¡Ellos son los hermanos Borja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué no entienden ustedes? No entienden que no es su... ¡Ey! ¡Ey! ¡A usted! ¡No! ¡Gracias! S! ¡Ah! ¡ nggak! ¡Es que el público le aplaude! ¡Hastale! ¡De enfoque! ¡¿ega! ¡Nom es su turno! ¡No es su turno! ¡No es su turno! ¡Por favor! Y eso te fue Mira lo que está haciendo ahí Su lugar es aquí atrás ¿Qué? ¿A quién le va a decir? Ya, por favor, dale y pasa a Carlos A Chabelón, quizás A Chabelón, quizás Necesito platicar con ustedes No, no, no A ver, miren ¿Ha cantado usted como algún artista famoso? ¿Qué gusto ya fuiste en la tele? No, nunca lo hice ¿Qué es que sabía? No, 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 si usted ha cantado con algún artista Yo hice cantar como aquel artista ¿Qué es el famoso? ¡Danny Yankee! ¿Por Daddy Yankee? ¡Danny Yankee! ¡Guau! ¿Vente a gasolina? Ahora, ¿qué te dice? Espera Si yo le he cantado una canción Pues se llama a gasolina ¡Qué bueno! ¿Y tú? No, ya sé que me va a decir Yo soy amigo de él Muchacho ¿Qué? ¿Usted ya me conoce? Claro que no te conozco ¿Quién eres tú? Yo soy amigo de él Ya Ya ¿Saben qué? Te voy a dar la oportunidad Solo porque tú y yo veo que se han dado ¿Sí? Entonces voy a ir haciendo este cante Si el público no gusta como cantan Se queda ¿Quién es que tenemos? Vale, vamos a cantar a todo el público allá anoche ¡Ya! ¿Qué clase de inglés es ese? Y usted dice Mi abuelation Y usted cano más de mi abuelation Eso es una conchina No, eso a mí no me gustó Sinceramente como cantantes Ustedes todos se mueren de hambre No le gusta nada ¿Qué más saben hacer? Nosotros también podemos bailar ¿Así vale? Sí Ok, a veces sí es Ok, a veces sí es ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 por favor, no, no, no. No, no, no.